Y un karateka, no te doy una patada en las mismas forzas nasales, porque soy de la sociedad protectora de animales. Mi postura recomendaba. Peso afuera, puño al suelo y una pierna levantada. Esta es la postura del perro, me ando en las pachadas. A ver quién me dice a mí, aunque del tema se sale, quién lleva razón por fin, Fraga o Felipe González. Eso lo sabrán los alemanes. Vamos a un poco de fli y seguí con artes marciales. ¡Diespa! Escucha, honorable Peñuto. De las llaves sé su ciencia. Soy el más rápido y astuto. Ten un poco de paciencia. Ya le hará la competencia al de las llaves al minuto. En la última limpiada me dieron tal palizón que en vez de una medalla, creyendo que la apalmaba, me dieron la extrema opción. Cuando al fin se le despertó con fracturas de clavícula, de costilla y de esternón, le dio a su estrenador, ¿le cogiste la matrícula al camión que mató que yo? Si te dan un patadón que en las partes nobles, ya bendite, te arrugan el gorrión y te llevan un peo dos. ¡Sin poder, como verás, viste! Esos golpes son brutales. Lo digo por experiencia. A mí me dieron en los concejales y desde entonces el alcalde no levanta cabeza. Tener los ojos rajados en la lucha nos ayuda porque vemos venir por los lados a los hijos de la gran China. Dentro del arte marcial, el barrido es una postura. En cambio, en esta ciudad, el barrido sabe más porque siempre hay basura. o en las calles japonesas, o en las calles japonesas relucen como la placa. Será porque allí la empresa dedicada a la limpieza se llama Yoquito la caca. Y va a ser una nave más. Pero estoy sudando. De veras. Así es que vaya, perdona. Pero me voy a marchar porque aquí no hay casera. Hemos llegado a la meta. Y aunque le cause extrañeza ¡Se van los carajotecas! Con esta rumba japonesa La rumba del tocotón Con este toque se toca Y si te toca un toque toca un retoca Que toca y toca Toca, 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 toco Y toca tus tocotó Y toca las que te tocan Toca, 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 toco Y toca tus tocotó Y toca las que te tocan Toca, 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 toca ¡ 된ina! En Oriente, cuando se casa una japonesa, un vean de la deja su familia encerrada. Y siguiendo la tradición, la ponen a dieta, tan solamente le dan un poco de agua y pan. Basta tanta raca, la pobre muchacha, que cuando sale tiene la cara como un jiguero. Por eso chorcoba, la noche de boda, cualquiera hasta la saboreza de carne y huevo. En el karate hay un kate que mi gueto poco puló a mazuki le va a dar. Y mazuki y karateta, karakundi y karakuboa, mi gueto con un coqui me lo va a descolocar. ¡Tocado! ¡Un tiro! ¡Aguá! Si supiera la fatiguita que hemos pasado, va a poderle comprar timonos a este gafón. Toda la tienda de deporte la han mandado, incluso fuimos a preguntar al mismo Japón. No le exageramos, por más que buscamos, era imposible encontrar la talla de este fulano. Antes de problemas, por falta de vela, que son timonos de todas las velas que tiene el cano. En el karate hay un kate que mi gueto poco puló a mazuki le va a dar. Y mazuki y karateta, karakundi y karakuboa, mi gueto con un coqui me lo va a descolocar. ¡Tocado! ¡Un tiro! ¡Aguá! 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 ¡Hace poco! Hace poco que se marchó Maico González, hasta el fin de la temporada al Valladolid. ¿Cómo creen que la Garbana van a quitarle un tratamiento de acupuntura le dan allí? ¿Para que esté despierto? ¡Un tiro lo han puesto! Y por supuesto que ha sucedido lo que temía. El salvadoreño, la ha pegado el sueño, y ahora sí no se cae dormido todos los días. En el karate hay un kate que mi gueto poco puló a mazuki le va a dar. Y mazuki y karateta, karakundi y karakuboa, mi gueto con un coqui me lo va a descolocar. ¡Tocado! ¡Un tiro! ¡Aguá! Con este tipo oriental nos vamos a presentar Karateka Madeline Japón En nuestro estilo verán El sello tradicional De la escuela Nikita Nippon Anase, japonés, karateka se tiene que ser Porque, oe, todo el mundo piensa en China y Japón Somos karateka y con cinturón Pasa desde luego como al español Que hay que ser flamenco o toreado En este deporte damos muchas patadas Y nadie por ese hecho consigue fama Sin embargo en España se hizo famosa La patada en la espalda a Pablo Porta ¡Qué gancho! ¡Ay qué gancho! No sé por qué rara habilidad ¡Ay qué habilidad! Con el deporte ganó un patón Sin dar un golpe ni una pata Mi gueto tuvo un examen de cata Y al levantar una pata se le coció el pantalón Los jueces se quedaron sorprendidos Viendo por el decocido cargos se les descolgó Contézalo por favor diga usted Y díganos de colgante que Y mi gueto contento con despiste Que este colgante era un piste Que no para de crecer Para hacer karateka Deciden por la jeta el sacrificio De la concentración También está prohibido El tabaco y el vino Y sobre todo No puede hacer el amor El que esta norma puso Sería algún minuto O pudiera que fuera parguero Porque si empieza dulce De noche un racabuche Te relaja un montón Por lo que a mí se refiere Es verdad que me relaja Pero hay quien prefiere Hacerse una buena ¡Cala! Aguanta el carro Miguel Porque con tanto gengante Está como un esqueleto Mi pequeño sarta base No insulte de esta manera Échame cojón a mí Puede sin tierra o no lleva vela ¡Vete al mismo, carají! Hablando de entierro, colega Está tan tiri y flacuccio Que el día que tú te fueras Se ahorra la caja y la afuera Si te entierran en un cartucho El grande mar ya está por expuesto Así está pata sin tiri Se puede quedar medio trapuesto Si es que te la vas Aquí Por eso te prohibió Patada en esta zona Porque en un punterón Se casca la recoba Y con la mujer de igual manera Se prohíbe dar pata En la zona de la conejera No se vayan a coñar Para estar en forma es fundamental Una vieja equilibrada Mas su quiquilito que no piensa igual Como una bestialidad El arte marcial Según dice Nezuedad Amilita Por eso el gacho Ante una brinca Cantadino Nacional Al ritmo de esta rumbita Con esta palma Tan chungaleta El popurri se termina Por eso mismo Nos vamos ya Pero antes de mirarnos Por cortecía Caraoteca Vamos a ofrecerle usted Una división De la ciudad De marcial Poner karate de broma Justificamos el artificio Aquí ponemos fin Con esta cuarteta Y se dan el pire Los carajoteca Aquí ponemos fin Con esta cuarteta Y se dan el pire Los carajotecas Los carajotecas Los carajotecas Los carajotecas Los carajotec Los carajotec Los carajotec Los carajotec Los carajotec Los carajotec Los carajotec